¡Hola, Api! ¡Feliz año! Soy Luciana Muselo y esto es de nuevo de la escena independiente. 16 de enero. El ojo que no parpadea. En Cuenca. Lollabum, Los Petits, Le Teléfono y Espumita. Flash Tour de temporada. Es la gira de Alcaloides y André Farra por Quito, Guayaquil y Cuenca. Nos acompañan 1982 y Abacu. Motorama. Una de las bandas más notables de post-punk de Rusia. Llega a Ecuador el 4 de febrero. La gestión de Booktime los trae al Teatro México donde tocarán con La Máquina Camaleón y Sexores. El especial Radio Cocoa está dividido en cuatro partes. Festivales, Music Business, Video, Público. Revísenlo porque tenemos entrevistas a los organizadores de los principales festivales del país. Información sobre los canales que documentan la escena independiente. Perfiles de groupies y qué es lo que está pasando con el público. Y una mirada general de cómo hacer que la música independiente también sea un negocio. Para cerrar el 2015 también hicimos una lista de los discos favoritos del staff de Radio Cocoa. Adivinen cuál es el mío. ¡Aquí! Este domingo, Lola Boom saca su disco debut. Se llama El Cielo. Trae disponible digitalmente hasta que se agoten las descargas gratuitas. Este es el making of del cielo. Dierot sacó el segundo videoclip de su álbum debut, Sensational. La canción se llama Beam. Mugresur hizo un videoclip 360 para el tema Depende. Depende de que dependa, si el orgullo es más que la ofrenda, si estamos hechos pa' la obediencia, si la ambición es la que gobierna. Unísono Clips estrenó un bloque acústico y lo hizo con pánico. En esta sesión pueden escuchar las imágenes, charcos y no puedo regresar. La película Alba de Ana Cristina Barragán es una de las seleccionadas en el Festival de Rotterdam en la categoría Bright Future. Si quieres financiar el proceso de finalización de esta película, puedes donar acá abajo. Y El Carpazo. Comenta acá abajo qué bandas crees que de ley van a estar, qué bandas se rumorea, qué bandas definitivamente no van a estar nacionales. Eso fue todo por esta semana. Nos veremos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!